La Alcaldía de Yopal presenta Noticias con Sentido Social Noticias con Sentido Social Obras y acciones de un buen gobierno Bienvenidos a las Noticias con Sentido Social Aquí les mostramos los avances de las obras y proyectos de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Jorge García Lizarazo Estudiantes de Yopal participan activamente de las pruebas Súperate con el Saber 2015 Se cumplió con el 75% de las eliminatorias de las pruebas Súperate con el Saber la Estrategia Nacional de Competencias dirigida a niños, niñas y adolescentes escolarizados para los grados tercero, quinto, séptimo, noveno y once Hay que hacer una claridad y es que estas pruebas no son las pruebas como tal que están midiendo la calidad de la educación en el país sino que es un concurso que el Ministerio de Educación Nacional ha puesto para que de manera opcional, no obligatoria los jóvenes de tercero, quinto, séptimo, noveno y once se preparen para la presentación de estas pruebas Ha sido muy interesante porque los chicos aprenden de pronto a controlar sus afanes al responder a una evaluación, al responder a un test La primera prueba fue muy retroalimentaria, por decirlo de una forma Ya ahorita en la segunda prueba que hicimos con séptimo ya ellos ya están más relajados, más calmaditos, menos afán ya saben que tienen que responder con análisis, con argumentación y no responder al pinochazo como hacen normalmente los estudiantes En los meses de julio, agosto y septiembre se han presentado los tres primeros ciclos de pruebas Aún falta la última fase, donde se conocerán los estudiantes que clasifican a la fase regional que se desarrollará en la ciudad de Bucaramanga A través del equipo de trabajo de la Oficina de Calidad en la Secretaría de Educación estamos apadrinando no solamente las instituciones educativas oficiales sino también algunas instituciones educativas privadas fomentando la aplicación de estas pruebas Superate con el Saber El propósito es que cada funcionario está acompañando y motivando a los estudiantes y a sus docentes para que vengan a presentar sus pruebas Las pruebas estimulan la excelencia académica y buscan además de afianzar sus conocimientos desarrollar sus habilidades personales y sociales además le brinda herramientas a los docentes para fortalecer sus aulas Como el aplicativo nos permite ver la prueba ellos están utilizando esa prueba para aplicarla a otros estudiantes únicamente séptimos o los grados que se evalúan sino a los inferiores y a los que están antes Sí, todas las preguntas que vimos, que contestamos todas esas ya no las han colocado nosotros, ya no las sabemos como practicar mucho la matemática, la ciencia y la logística Por primera vez en Yopal, la Secretaría de Educación y Cultura organizó la prueba atlética para administrativos y docentes del municipio Con el fin de promover un estilo de vida saludable e infundir en la comunidad educativa del municipio el cuidado de la salud mediante la actividad física la Administración Municipal organizó la primera carrera atlética Magisterio Yopal 2015 Bueno, la iniciativa nace de los funcionarios propios de la Secretaría de Educación y Cultura por sugerencia también de algunos docentes en que necesitamos más actividades de deporte de distracción, de recreación e hicimos la primera carrera atlética 6K fueron 6 kilómetros muy intensos muy bueno, tuvimos la participación de muchísimos docentes de todas las edades Me parece una actividad muy importante para poder reunirnos como Magisterio y para también colaborar con la parte de los ejercicios y eso a uno le llena de satisfacción y de salud Al terminar la jornada se les agradeció a todas las empresas que patrocinaron el evento y los organismos de socorro y fuerzas militares que apoyaron su realización una jornada que cumplió su objetivo principal fomentar la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y crónicas de nuestros maestros Tenemos un alto índice de enfermedades coronarias especialmente pero principalmente basados en el sedentarismo Esperamos que a través de la Secretaría de Educación y Cultura en el transcurso de los años continúe no solamente con la primera carrera atlética 6K de Magisterial sino que también podamos tener otro tipo de actividades que prevengan todo tipo de enfermedades que afecten la salud de nuestros educadores Soy una persona aún joven y también paso por situaciones como esas Pienso que no soy la única, que al contrario somos muchos los que necesitamos de estar practicando los deportes La Alcaldía de Yopal promueve que el Garcero del Llano versión 2015 sea 100% criollo Desde la Alcaldía Municipal de Yopal se han querido promover espacios en los que niños y jóvenes encuentren escenarios de participación cultural para identificar sus raíces, sus ancestros y el legado y patrimonio que han dejado generaciones anteriores Para este 2015 la versión del Garcero del Llano busca descubrir y rescatar el talento 100% criollo de la comunidad estudiantil de los colegios públicos y privados del municipio Para la fase zonal municipal que acaba de terminar todas las instituciones educativas de Yopal tuvieron representación en un encuentro en donde se rescató lo mejor de cada recinto académico El Garcero del Llano se ha configurado como el espacio propicio para que los niños y jóvenes promesas del folclor llanero muestren al público todo el esplendor de sus dones artísticos y empiecen a forjar un camino en la danza la interpretación de instrumentos, el poema, la voz, entre otras modalidades en las cuales se compite desde hace 22 años El Garcero es muy hermoso para uno aprender, para uno sacar el colegio de adelante Me siento muy orgullosa y pues es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Pues en el Garcero del Llano ya he participado dos veces y me siento muy feliz Olga María Salamanca, presidente de la asociación El Garcero del Llano nos cuenta que este proyecto nace desde la escuela con el objetivo de generar espacios en donde se prolongue el acervo cultural de los niños y niñas de Casanare fortaleciendo nuestra cultura, de manera que desde la administración municipal se aporte al desarrollo social de los niños y jóvenes de nuestro municipio La invitación de parte de la asociación El Garcero del Llano encabeza su junta directiva El Garcero es un proyecto que la sociedad casanareña lo conoce y lo ama es el patrimonio de los maestros y los niños fortalecemos la cultura llanera desde la escuela y queremos que este año en su versión 22, 100% criollo todo el pueblo casanareño evoque el recuerdo como nació El Garcero y nos acompañen en esta fiesta Durante la firma del acta de inicio de la doble calzada Villa Vicencio Yopal el alcalde Jorge García Lizarazo destacó la inversión del gobierno nacional en la capital El alcalde de Yopal, Jorge García Lizarazo agradeció al gobierno nacional encabeza del vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras las obras en materia de infraestructura vial que se adelantan y proyectan para la región y el esfuerzo que se ha hecho para adelantar lo pertinente con el fin de solucionar la falta de agua en Yopal Quiero agradecerle por el trabajo del acueducto hoy quiero decirle que Yopal, el 50% de los ciudadanos de Yopal ya tenemos agua potable ya a hoy, que ya está también el contrato que también es un aporte del gobierno nacional del pozo profundo que se va a construir, que nos va a dar para completar de aquí al 31 de diciembre el 80% de agua potable para nuestra ciudad esto no es discurso, esto es un hecho ya son 240 litros de agua potable por segundo que tenemos garantizado de igual forma, el alcalde García Lizarazo le manifestó al vicepresidente Vargas Lleras que la administración Yopal con sentido social viene gestionando un proyecto para el programa presidencial Mi Casa Ya, para la construcción de 520 apartamentos el cual ya está erradicado en el ministerio Proyecto de vivienda de la alcaldía de Yopal, Villa David comienza a ser una realidad, aquí tenemos la Casa Modelo El Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal y Durí medios de comunicación y beneficiarios del proyecto Villa David realizaron un recorrido para conocer el avance de obra de esta solución de vivienda que permitirá que 644 familias tengan una vivienda propia de esta manera conocieron la Casa Modelo y las condiciones de habitabilidad En este momento estamos construyendo 220 casas estamos esperando unos recursos del local departamental para acometer otras 300 casas en total el proyecto tiene 645 casas ya en este momento se están trabajando las 200 en este momento tenemos 85 personas trabajando ya empezamos a techar Nuestras expectativas es que para el otro año, para el tercer mes estemos entregando las casas, las primeras casas como tal hay que recordar que este proyecto cumple con varios requisitos y es que tenemos que cumplir con los compromisos de Villarrita, Cimarron, 15 de octubre hay una población de la ola invernal y hay una población vulnerable que las casas se van a hacer y son casas muy bonitas son una casa de dos habitaciones con su baño, sala comedor, su patio, su tanque para lavar ropa El representante legal del consorcio Hábitat empresa constructora del proyecto Villadavid indicó que actualmente se construyen 217 viviendas cuyo avance es del 50% en ejecución Nos encontramos en desarrollo de la primera etapa del proyecto Villadavid estamos ejecutando 217 viviendas en este momento el porcentaje de ejecución de esas 217 viviendas es aproximadamente del 50% según el cronograma de ejecución que tenemos y según una disponibilidad de recursos económicos que vienen de parte de la gobernación si Dios quiere en un mes y medio empezamos la segunda parte que son otras 300 viviendas porque ya se completa el cierre financiero con los aportes que hace la gobernación en ese momento estaremos ya en un porcentaje de intervención cercano al 75% y lo desarrollaremos en el transcurso de los siguientes nueve meses A su vez, una de las beneficiarias del proyecto expresó su emoción por conocer el avance del mismo y hacer realidad el sueño de tener casa propia Esto mejor dicho, no quepo en la ropa de tanta felicidad tanta dicha conocer esta casa todavía no nos han entregado pero ya miramos dónde es que vamos a vivir cuál va a ser nuestro hogar de ahora en adelante y está muy hermosa muy agradecida por el tan bonito proyecto Hasta aquí las noticias con sentido social la próxima semana mostraremos más avances de las obras y proyectos de la administración municipal con sentido social lasО Liqui lasENDRA ya las ¿sí? Gracias por ver el video.